ya o la gente vamos ya pone a ver mundo 12 el 1 al 2 que lo hice va a comprar para el tercer mundo mundo 3 ya sabemos que las zanahorias son para los checkpoint así que siempre se aprende algo nuevo ya de nuevo y entendí entendí quería ver si había un secreto si tú que eso era bastante peligroso a ver qué hay acá abajo ya era eso ya tenía que tenía que aprender hay no puedo regresar después no a ver, quiero volver desde el inicio no, no, de esto no restart ya, acá hay una llave lo difícil del juego es saber dónde están las demás llaves ya, esto lo hacemos bien pensé que había algo abajo ay, ahí vi la otra llave revive en el segundo mundo ya, ya, ya el tercer no, segundo mundo digo, en el en la segunda parte está la llave está acá ya, 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 ya ya, ya, ya me revive lo gracioso es que puedo revivir con las tres llaves tengo las tres llaves eso es un gran error del juego no yo sé que no lo quise matar porque lo quise matar porque para hacer los logros que me pide el juego después a hacerte mal siente muy mal no que voy a empezar desde el inicio imposible y pensé que me iba a caer no bien lo hice el juego está bueno está difícil yo pensé que iba a ser más fácil no pero está difícil a ver primero primero hay que buscar zanahorias no hay que creer que tenemos zanahorias suficientes siempre se pueden retener más no 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 había escapatoria no había ninguna escapatoria quiero matar el pingüino porque sé que matar a 100 jefes avancemos mejor un poco bien ahí va otro no salte primero necesito llegar allá después hubo no tiene que regresar no ya tengo un revivir no sé dónde está hasta acá de nuevo restar no volví al inicio volví al inicio no era el inicio no había que ir al inicio vamos vamos bien no no voy a regresar todo el camino no no de nuevo ahora sí ya la tercera llave no nada pero yo tengo las tres llaves y me puedo ir literalmente a donde tenga que irme bien no 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 está muy cerca no no de nuevo ah lo quería matar no restar apreté restar que error mío no sé cuántos niveles he pasado vamos 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 no 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 alcance era tan sencillo no de nuevo era tan sencillo vamos 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 voy a tomar un poco de zanahorias voy a tomar un poco de zanahorias y ahora sí termina el nivel no me caí no no hacer el doble salto que quiero el doble salto para mí está muy mal muy mal hecho no de nuevo no de nuevo no puedo pasarla y está ahí nomás la meta ah de nuevo el salto el salto el que arruina todo mata totalmente la experiencia del juego el salto con con control sería lo ideal no no estamos pidiendo mucho que digamos me gasté cuantas vidas acá vamos no quiero ni matar ese pingüino tuve que haber llegado hace rato recién fase 2 ah el salto el salto restar no de nuevo no sé no sé no sé dónde será solo sé que voy hacia ya para allá no es restar y ahí es para acá es para acá ya primero no ya revivir quiero ver si está activado con haber muerto si está activado vamos 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 no no me faltó lo otro el doble salto lo hice de suerte no a eso quiero ver quiero ver algo ah no no me equivoqué revivir casi muero ahí y no lo hice lo hice que juego más complicado pero por lo menos la pasé ya vamos vamos de nuevo a buscar dónde está todo tener que buscar todo el buscador bien una llave zanahorias no me digas que está al final acá porque me arruinas totalmente revive no me perdí todo lo de arriba si me perdí todo lo de arriba si ya es restar ya es salir por arriba salir por arriba esto ya si acá está la última llave si me voy por acá primero no 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 pensé pensé que lo lograría pero acá está la otra que tonto bien necesito subir necesito subir más ya vamos ahora sí puedo ir para acá tengo las tres llaves por fin tengo las tres llaves el juego estresante bien lo hice el juego es complicado estresante un poco quiero ver cuántos mundos son 4 5 6 no son 10 mundos ah son 10 mundos esto no va a ser nada fácil recién voy en el mundo 3 cuando mire este juego dije va a ser sencillo pero no lo es no sabía que podía hacer eso no sé dónde tengo que ir pero me voy por acá dónde tengo que ir no me golpeé prefiero revivir no sé dónde va a revivir pero necesito saber hacia dónde es el camino correcto y acá hay uno hay tantos caminos hay uno no no salté no saltó el personaje no todo por querer pegarle al pingüino ya le pegué no no era para acá de nuevo dónde es los pingüinos así como voy voy a terminar odiando a los pingüinos no no casi me cayó vamos ya acá está la otra llave no me caí no hay revive ya por lo menos sé dónde es pero que no haya revive que terrible yo creo que va a ir por por arriba mejor primero porque es más difícil no de nuevo no restar no necesito un revive no era abajo era imposible que que tomara no 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 ya si ahí revive no sé dónde está pero no 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 ese que iba a morir Y aquí volví al inicio ¡No! Bien Acá está la llave No Listo ¿Complicado? ¡Ah, yo lo hice! ¡Bien! Mundo 3 Estación 4 ¿Por qué estación 4? Ah, no, estación no hay igual a camino Mundo 3, listo Así que el mundo 4 lo veremos en otro video Adiós Chau chau Adiós Chau 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 chau